Raúl González a la Vuelta Triunfal A una vuelta y unos metros más de haber culminado su sueño Séptimo lugar en Montreal 1976 Sexto en Moscú 1980 Segundo en la caminata de los 20 kilómetros en Los Ángeles 84 Hoy se está acercando a la gloria La campana suena y Raúl González no pierde la cadencia Va en busca de la mejor marca olímpica Nadie más lo sigue Es una Vuelta Triunfal solo para México Que se está acercando para ganar su segunda medalla de oro en estos Juegos Además Raúl González se convierte en el primer mexicano de los Juegos Olímpicos De 1984 en conquistar dos medallas El estadio lo saluda El estadio grita lleno de emoción Es México acercándose a su segunda medalla de oro Oiga usted la voz del Memorial Coliseum Más de 95.000 almas impulsando a Raúl González Le están llevando una bandera Uno de seguridad tiene que sacar a este fanático que se ha desbordado Acercándose a la última curva Ningún otro competidor está apareciendo por el túnel Raúl González con una ventaja que nadie pensó iba a tener Mauricio Damilano Claudico Raúl González no Ha llevado un paso constante Ha estado haciendo la labor tal y como él la veía venir Vengo bien preparado a los Juegos y a los 32 años le voy a llevar la medalla de oro Me dijo Raúl González después de haber ganado la plata en los 20 Y aquí como los hombres Raúl González está cumpliendo 32 años de edad Maestro de educación física Vive en México en Lomas de Soteno Trabaja con el gobierno de Nuevo León Ahí viene entrando Raúl González La gloria la tiene el solo La gloria para México La segunda medalla de oro para nuestro país en Los Ángeles 84 Agotado Emocionado Raúl González recibiendo la ovación Está llorando Está ganando la medalla de oro que por tanto tiempo estuvo buscando Siempre fue el ángel guardián de Daniel Bautista Protegió a Ernesto Canto en los 20 kilómetros Hoy se quedó solo pero resistió como un valiente Nueva marca olímpica para Raúl González Con 3 horas 47 segundos 47 minutos y 26 centésimas Qué emoción el nuevo tiempo de Raúl González 3 horas 47 minutos 26 segundos Nueva marca olímpica No récord pero sí nueva marca Dentro del deporte olímpico Nadie había conseguido este tiempo En la caminata olímpica de los 50 kilómetros